Todos los damnificados que son 700, ¿no? Hasta para los 700 también, este apoyo humanitario, hermano, y que vaya a paliar la situación en que están en este momento pasando. Hermano, así es, Clisa y Tolata están recibiendo la ayuda humanitaria. En total, 32 toneladas consistentes en aceite, consistente en arroz, consistente en harina, que es la primera ayuda que está llegando en alimentación. Pero también estamos entregando 300 gaviones, 200 para Clisa, 100 para Tolata. Pero también estamos entregando las cantarillas, las armellas. Eso porque, sobre todo, es necesario reconstruir el conducto por donde pasa el agua, por las alcantarillas. Estamos entregando tanto a Clisa como también estamos entregando a Tolata. Bueno, estamos contentos acá por instrucción de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, que expresamente me ha enviado. Esto es para todos los damnificados que han sufrido las inundaciones aquí en el municipio de Clisa y también en Tolata. Entonces, estamos cumpliendo. Y bueno, así estamos trabajando en los diferentes departamentos. Hemos estado en La Paz, atendiendo las riadas. Ahora también están presentes en Santa Cruz, nuestro presidente, haciendo un sobrevuelo. Entonces, de esta manera estamos atendiendo a todos nuestros compatriotas, porque esa es nuestra labor, nuestro trabajo. Estamos para servir al pueblo, para atender al pueblo. Y sobre todo cuando hay emergencias y desastres, nuestras Fuerzas Armadas son los primeros en llegar. Bueno, agradecer, pues, a nuestro presidente por intermedio de nuestro ministro de Defensa. Han llegado hasta Clisa. Bueno, esta semana ha sido bastante difícil para Clisa, pero esta ayuda, de alguna manera, también deja una tranquilidad a la población en general. Antes de que nos declaremos en desastre, ya había presencia de lo que es el Ministerio de Defensa con la Naval, con el CITE, el SAR, el SDRAP. Todos ellos presentes, ayudando ya a toda la población a que no puedan sufrir más.